Lo que ha sucedido cuando estos días ha llovido, ¿cómo será si llueve más? ¿Se va a venir más para acá? Ya no sé dónde iremos para después, porque mucha agua viene para este lado y se va comiendo más ya. ¿Acá había una vivienda? Sí, aquí había una casita, salieron por el... que tienen miedo que cada vez que llueve se viene comiendo más. Y esos salieron ellos de acá. ¿Ustedes han pedido ayuda para eso? Sí, nosotros, incluso el intendente vino a ver esta parte y aquella parte, o sea, aquella parte también ya está cada vez más cerca. Y incluso él dijo que iba a hacer tiras ripios, iba a hacer tiras algo para que no venga comiendo más, pero nunca cumplió él. No sé, ahora... ¿Cuánto le han solicitado ustedes? Bueno, ese tiempo contaba de lesiones, él viene cada vez que hay lesión, viene pone su promesa y no lo cumple. Igual que aquí también hay mucha necesidad, vamos a la acción social a pedir por tema de madera. Algunos no tienen su casita, casa de nadie, lo necesitan y no le da, solamente dan emergencias. Pero hay gente que lo necesita porque no lo tiene y ellos necesitan la casita. Bueno, ahí estamos viendo nosotros que han quedado los tirantes. Usted me dice que hay gente que inicia su casa y no la puede terminar, sigue viviendo en los naigos. Sí, sigue, no lo puede terminar porque no le alcanza la plata para comprar su maderita y bueno, ahí queda la casa. Y así. Bueno, esta por ejemplo, ¿qué calle sería en este lugar donde estamos nosotros? Sí, allá está entre Richeri, Nicoché o 25 de mayo el mismo es. Y esto cada vez, aquí termina todo, ya sigue la quebrada. Sí, ya cada vez la quebrada, ya se viene más para acá, ya no sé después dónde iremos parar porque vuelve a llover y ya va a ser más ya pues. ¿Y cuántas familias están viviendo acá en Sachapera 1? Ya debe ser más de 200, 300 personas ya. Y se les ha hundido otro de los problemas que están teniendo, que se les ha hundido las letrinas. Sí, también, ese también, porque viene todo el agua y el pozo, como queda el agua ahí, ya se derrumba el baño, no dura el baño. ¿Cómo hacen con la necesidad? Y bueno, tenemos que salir a buscar el baño de los vecinos, el que no se le va el agua. ¿Y han planteado esta situación ustedes? Y sí, me incluyo que el intendente está sabiendo todo. ¿Han hecho notas sobre esta situación? Porque es grave esto del tema del baño. Sí, sí, metieron nota a alguna madre que necesitaba y bueno, metieron la nota, hasta ahora no pasa nada.